Música de viaje número 22. Nombre de la música, Costa. Autor, Roa. Esta música es ideal para dar un efecto energético motivador a tus proyectos. Música de fondo. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo. 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 Gracias por ver el video.